¿Cómo están? Pues vamos aquí, muy contentos. Camino a Veracruz. Me preguntan varios medios de comunicación mi respuesta a este gran acto de ligera desesperación. Pequeñísima desesperación que trae el PRI, Alito Moreno. ¿Y su nieve de qué la quiere, Alito? ¿De qué se la vamos a dar? Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país. Renuncia a la dirigencia del PRI. Y ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia, como Beatriz Paredes. Renuncia al Senado. Sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso. Pero bueno, renuncia, hazte a un lado. Y con mucho gusto sumamos a buenos perfiles, a perfiles serios, a perfiles congruentes. Es un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo que pueda construir un futuro, un horizonte distinto para México. Tú de entrada a este a un lado, si es antes del debate, pues está mejor. Les da muchísimo miedo que vaya al debate porque cada que voy al debate crecemos, subimos en las encuestas, en todas hemos subido. En el simulacro universitario le ganamos 3 a 1 a la candidata del PRIAN. Ya lo rebasamos en más de 20 estados del país. Y lo que le pido, Alito, es pues sí, vete tú primero y después platicamos cómo se suman los buenos perfiles. Que sí existen en todas las fuerzas políticas, hay buenos perfiles. Los incorporamos para el proyecto del futuro. Adiós, Alito. Adiós. De todos modos vas a tener que renunciar por los pésimos resultados que vas a dar. Te van a correr a patadas, Alito. Adiós.